saludos este vídeo es corto te lo digo que te harán la vida más fácil vamos a aplicarte rápidamente cómo conectar esta cámara de seguridad wifi a nuestro teléfono con una app muy buena llamada y ss365 esta es la versión luz que funciona en android y funciona también en iphone bien lo primero que debemos hacer rápidamente es resetear la cámara que tiene un huequito aquí arriba un mollito presionamos 5 segundos ok esperamos que la cámara haga la función y te va a decir que está ready hay unas que tienen unos botones por acá atrás también lo pueden hacer bien recomendado lo segundo que debemos hacer es descargar e instalar la bp está de más que yo le explique le voy a pasar unas imágenes rápidamente allí muy importante registrarse en la app y también validar el correo electrónico se hicieron por correo electrónico y se hicieron por teléfono lo hacen con el teléfono yo recomiendo registrarse con el correo electrónico bien vamos ahora a proceder a conectar nuestra cámara de seguridad excelente ya descargamos instalamos la bp nos registramos y hicimos login con el usuario que ya que estamos con la app vamos a darle acá el más seguidamente vamos a darle cámara inteligente ahora vamos a escanear el código para agregar ok aquí le vamos a decir que el dispositivo está encendido está ready vamos a darle siguiente obviamente tiene que tener la cámara encendida acá nosotros vamos a seleccionar el router que nosotros tengamos en tu casa cuál es el cerrado pero se hizo el llamado wifi el que ustedes se conecta con su teléfono con su laptop con su notebook son su tablet etcétera etcétera a internet y nos va a permitir a nosotros permitir la interconexión entre el teléfono cámara y router para que la podamos ver en cualquier parte del mundo con esta configuración la podemos ver en cualquier parte del mundo bien vamos a seleccionar ahora acá la red automáticamente me aparece acá porque porque estoy conectado si es el caso de ustedes debe aparecer automáticamente si no le aparece usted le dan aquí conmutar red seleccionan su red o su router y lo seleccionan vamos a dar acá la contraseña 10 segundos más tarde acá vamos asegurando que colocamos correctamente la contraseña de nuestro wifi ok como lo hacemos vamos a dar acá al ojito que tenemos acá y nosotros certificamos que efectivamente sea esta la contraseña le damos acá recordar contraseña ok lo seleccionó que yo no lo voy a seleccionar pero ustedes lo deben hacer vamos a dar el siguiente paso ok vamos a darle acá vamos a escanear el código con que con la cámara quita lo vamos a acercar él va a ser un sonidito excelente ya dijo que sí ok vamos a darle acá escuchamos la voz y esperamos que se conecte acá la cámara me va a estar diciendo si todo está bien lo están escuchando vamos a esperar puede tardar 1 o 2 minutos así como también se puede conectar de forma inmediata bien vamos a esperar excelente ya me dijo que sí aquí puedo seleccionar el nombre que va a tener la cámara yo le voy a decir que está en oficina por ejemplo la cámara me dijo que sí el siguiente paso excelente que me da una como una propaganda le voy a decir no por ahora y aquí tenemos nuestra cámara vamos a seleccionar la la cámara vamos a esperar vamos a abrirla aquí la tenemos vamos a activar aquí el parlante excelente este vídeo corto tecnológico que te harán la vida más fácil chao hasta la próxima antes de terminar mi tutorial si te falla la conexión no te funcionó este proceso te voy a invitar a ver este vídeo tutorial donde te explico nueve razones por las cuales no puedes conectar tu cámara de seguridad a tu teléfono también va a tener línea de descripción ahora sí chau hasta la próxima la próxima